el derecho a las protestas está consagrado en nuestra constitución usted puede protestar de manera pacífica moderada acogiéndose a la ley eso está permitido hemos visto en república dominicana en los últimos días como un grupo de jóvenes que se dicen ser los popis o sea los hijos de los ricos de un sector de este distrito nacional iniciaron una serie de reclamos de protesta pacífica y válida ante la junta central electoral tú me permites abundar en tú no solamente los popis están los de clase media están los que creen porque los popis fue lo que iniciaron y yo lo voy a detallar ahora hasta que ellos y pueblistas también de todos y de los traicioneros del pd voy a llegar ahí no dudo que haya de miguel vargas porque no no voy a ir porque yo no soy popis ni soy guaguaguá entonces yo no soy ni popis ni guaguá porque yo no entiendo a su origen entonces yo lo que tengo la pan para prender si usted no está actualizado y no conoce esos términos no sé bueno yo no sé yo no soy popis ni guaguá pero tengo la pan para prender mientras tanto señores las protestas pacífica reitero están consagradas por nuestra constitución estos jóvenes que hemos visto ante la junta central electoral iniciaron de una manera en cierto modo admirable está bien ya el segundo día comienzan entonces a distorsionarse el tercer día que fue ayer fue peor porque resulta que nos preguntamos bueno pero cuál es el objetivo de esas protestas de esos jóvenes frente a la junta central electoral cuando observamos cuando le preguntamos cuál es el objetivo ellos no saben por qué están protestando algunos dicen que piden la renuncia del pleno de la junta central electoral pero legalmente eso no es posible por vía de consecuencia dicha protesta carece de legalidad carece de objetivo carece de fundamento en ese tenor ahí es preciso aclarar que en el día de ayer la junta central electoral comenzó a escuchar a los delegados de los partidos políticos para ponerse de acuerdo para celebrar las elecciones que tendremos que celebrar en república dominicana la del día 15 y la del 17 bueno en los mecanismos utilizados el voto automatizado se fue a pique es decir nada más hay un solo sistema ponerse de acuerdos para la logística para corregir los errores que se produjeron no es que son los que son los delegados de los partidos políticos los representantes de esas organizaciones que primero tienen que establecer la regla de juego la logística con la junta central electoral para celebrar elecciones ya con la fecha conocidas ante esos señores lo que quiero destacar es especialmente a esa clase media a los ricos por llamarlo así de que tengan cuidado con esos muchachos en permitirle ir a protestar porque esto se está queriendo salir de control ya no tan solo son esos jóvenes que reitero de manera admirable iban el primer día pacífico que bueno ya se está tratando de un asunto meramente político hubo uno de ellos ya en este grupo que usted está viendo ahí hay dirigentes jóvenes hijos de casi todos los partidos incluyendo hijos de dirigentes del pld súmale a eso súmale a eso que hubo uno que se le fue la chaveta en el día de ayer está ángel martínez le dijo aquí lo que hay que aquí lo que hay que hacer es asesinar al presidente ahí está no no él dijo se necesita matar a un presidente no no especificó bueno yo no lo escuché yo no lo afirmo yo no lo afirmo no no yo te lo voy a mandar para que lo confirme entonces ante eso autoridades ministerio público fuerza salvada toda la fuerza viva de este país eso es penal esa declaración de ese joven no se puede quedar ahí y es por eso que hago el llamado el llamado a esos padres de esos hijos a que tomen carta en el asunto para que ahorita cuando a su hijo le canten 3 5 o 20 años no estén reclamando vamos a establecer regla de juego porque aquí la 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 legalidad tiene que prevalecer y si la junta central electoral y los partidos políticos ya se están poniendo de acuerdo estos jóvenes reclamando de forma pacífica como lo están haciendo pero en cierto modo ya el sentido de estas protestas se está saliendo de control no pero yo pregunto el joven ese ya está apresado ya fue apresado bueno en el día de ayer debió estar siendo apresado lo que pasa que también el gobierno está permitiendo ser está jugando el juego a ser tolerante y una cosa es tolerante legalidad y otra cosa es violar la ley no verdad entonces hay que establecer regla de juego clara en nuestro país pero es que eso nada más se ve aquí en este país pero por eso un tipo salga un tipo un cualquier un carajete salga en este país y diga no de la mesa aquí hay que asesinar al presidente de la república pero tú dices eso en estados unidos y no pasan 20 minutos que ese tipo esté rodeado por por todos los lados pero ven acá solamente pasa aquí en resumen las protestas de esos jóvenes cuánta falta carecen de legalidad y le pido a los partidos políticos que no se sumen a estas protestas porque más que bien le hacen un mal a la democracia dominicano fuimos